...y conexión entre el León más poderoso, que es el León del Palacio de Congresos, el León de la nueva estación de alta velocidad, y a través de este nuevo ordoño, evidentemente vanguardista, conectará con nuestro casco histórico, con nuestro León histórico, y por tanto será un nexo de unión en este efe principal de la ciudad, entre el Palacio de Exposiciones y nuestro casco histórico, nuestra catedral.